Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, como habréis visto en el título de hoy y como también os dije en el vídeo de la semana pasada, hoy os traigo el vídeo más esperado literalmente yo creo que es el que más me habéis pedido, que es la actualización del vídeo de Calle en mi móvil estos vídeos me encantan porque me recuerdan muchísimo a la época de 2014-2015 de Youtube que yo creo que era la época de oro de Youtube obviamente vuestros deseos son órdenes y si queréis vídeo de Calle en mi móvil pues yo os traigo el vídeo de Calle en mi móvil el móvil es este, es el iPhone XR y he de decir que el móvil no es mío este móvil me lo ha prestado una amiga, que por cierto, hola Lucía, si lo estás viendo, muchas gracias a mi otro móvil no le pasa nada, está normal, está pues como siempre, solo que es un móvil de hace 5 años pero la calidad del otro móvil pues obviamente era muchísimo peor y mi amiga Lucía pues tenía este móvil que no estaba utilizando además sobre todo me viene súper bien con el ordenador porque el ordenador también al ser de Apple tiene como muchísimas funciones que se pueden mezclar con el móvil y te hace las cosas muchísimo más fáciles sobre todo para mí a la hora de pasarme archivos es una maravilla este le tengo básicamente como prestado hasta que me pueda comprar uno yo y nada, me dio esta fundita que es rosa, luego me dio esta que es negra y luego esta que es moradita que son las tres como iguales, de distintos colores no os esperéis aquí 30.000 aplicaciones porque tengo literalmente las que necesito en mi día a día o sea, las que tengo aquí no puedo vivir sin ellas en mi día a día pues espero que os guste el vídeo no me enrollo más os dejo con él vale, lo primero que vemos al encenderlo es mi fondo de pantalla de bloqueo que es esta foto de Audrey Hepburn y su compañero en Sabrina es el que hace de David este lleva siendo mi fondo de bloqueo desde hace años y nunca me canso en el otro móvil también lo tenía pues mi fondo normal sería este que es como mi mood board de verano y yo con fotos de Pinterest vamos a empezar primero por lo que tengo en la pantalla principal que simplemente es un widget de notas de todo list que va a notas que es donde más me suelo organizar en el móvil luego aquí abajo tengo la primera carpeta que es la carpeta de redes sociales que bueno pues tengo Whatsapp Instagram TikTok Spotify Pinterest Gmail y Youtube mi cuenta de Spotify Carlete Martín también que me lo preguntáis mucho mi Pinterest es igual Carlete Martín guardo un montón de cosas en las carpetas o Instagram por si no me seguís en Instagram también soy Carlete Martín por aquí también subo mucho contenido de moda de libros de estudio bueno o Tik Tok por si también queréis seguirme por Tik Tok también subo mucho contenido de estudio de moda de libros aquí abajo tengo para hacer llamadas luego tengo aquí el buscador de Safari y luego aquí tengo la otra carpeta que es la carpeta de organización bueno en ella tengo Notion que en el móvil no lo uso apenas sobre todo lo uso en el ordenador pero lo tengo ahí por si quiero echarle un vistazo algo después tengo notas que ya os lo he enseñado por aquí tengo YouTube Studio que pues es una herramienta muy buena para gente que tiene canales de YouTube pone en las analíticas qué tal está haciendo tu último vídeo en comparación con los otros para responder comentarios y bueno pues para llevar así como un seguimiento de tu canal después tengo el calendario que pues es el del móvil no lo uso básicamente pero bueno por aquí tengo Goodreads que la gente que os gusta leer esta app os va a encantar simplemente tú vas haciendo como un seguimiento de los libros que vas leyendo por ejemplo yo ahora mismo me estoy leyendo 6 de Cuervos que lo tengo que actualizar porque tengo el progreso cero y nada cuando te lo vas leyendo actualizas tu progreso pones la página en la que vas si quieres añadir algún comentario y lo subes y la gente te da me gusta te comenta lo que estás leyendo tú puedes ver cómo va leyendo la gente sus libros y pues luego aquí cuando lo has leído lo pasa a la carpeta de libros leídos y aquí puedes ver tus reseñas estas son todas las reseñas de los libros que leo porque cuando lo acabo subo una reseña así chiquitita y luego aquí te guardas los libros que quieres leer y está bastante bien también me llamo igual que en todos lados Carlete Martín así que bueno si queréis seguirme por allí también después esto de Reminders que no lo utilizo y luego Preview que es lo que utilizo para ver cómo van quedando las fotos del feed con esto pues moverlo de un lado para otro para ver cómo queda y pues me sirve muchísimo para ver cómo queda de bonito el feed después vendría esta otra pantalla que estaría a la derecha aquí arriba tengo lo que sería el tiempo mapas notas y la batería del móvil y cuando conecto los cascos también me dice la batería de los cascos luego aquí tendría ajustes el transporte de Madrid que es la peor app del mundo porque siempre está fallando y siempre tiene algún problema y no te enseña cuánto le queda al metro o al bus o lo que sea luego tengo esto de utilities que bueno pues básicamente son la calculadora grabadora de voz el compás bueno después tengo este otro en el que tengo cosas que no uso salvo messages eso lo hablo por aquí con mi amiga Carla tengo FaceTime Health Imagine que es la cuenta del banco luego tengo navegación que de aquí no uso nada solo el drive para cosas de la uni tengo fotos mi galería que bueno esta soy yo llorando por una serie al final de una serie bueno y luego aquí tengo un montón de fotos la cámara y después tengo esta otra carpeta de aquí que es de fotografía es con lo que edito las fotos Lightroom y Snapseed en Lightroom básicamente lo que edito pues en los colores bueno aquí veis la miniatura del vídeo anterior antes era así con un montón de luz ahí bueno es que no lo veis bien pero cambia un montón la foto aquí es donde edito las fotos mirad antes el antes y el después o sea Lightroom es una fantasía para quitar sombras quitar no sé un montón de cosas está increíble luego Snapseed básicamente lo utilizo pues básicamente lo utilizo para eliminar cosas de las fotos luego tengo Catcut que es el editor de vídeo que utilizo en el móvil aquí edito pues las historias TikToks y todo eso último en esta última de aquí tengo la aplicación de la Udima que es mi universidad tengo la app descargada para ver el aula y todo eso y luego tengo estos widgets que nos descargamos mi amiga Lucia y yo de la Fórmula 1 y aquí básicamente te dice cuál es la próxima carrera los horarios de las prácticas de la quali de la carrera en sí y cuánto queda para la próxima carrera por ejemplo 10 días 5 horas y eso y te enseña pues cómo va a ser en plan cuál es el circuito y bueno pues eso luego aquí a la izquierda tengo este widget que me enseña fotos de mi Pinterest lo de la batería del móvil y luego esto que intento llevar un control de uso del móvil porque últimamente es horrible lo que estoy usando el móvil así que bueno pues aquí llevo como un control estaría aprovecho que estoy editando el vídeo para enseñaros literalmente lo que más me gusta de poder usar este móvil lo que os he dicho de cómo pasar los archivos y bueno esto era algo que desconocía ¿vale? entonces ha sido como un descubrimiento literalmente me he pasado estos dos archivos que son las capturas de mis redes sociales y literalmente es tan fácil como pulsar que me lo quiero pasar al MacBook y ya me ha llegado o sea así de simple yo antes tenía en el otro móvil que estar enviándomelo por correo y del correo descargarmelo en el ordenador y ya después de descargarmelo en el ordenador ya lo podía poner en el editor pero o sea era un jaleo y lo mismo puedes hacer desde el ordenador o sea ese es mi móvil y puedo enviarme los archivos que quiera me envío PDFs trabajos bueno de todo y la verdad que está increíble o sea creo que es lo que más me gusta de los dispositivos Apple y eso y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido bueno cuando estéis viendo este vídeo ya habré acabado los exámenes finales así que me voy a poner a tope a hacer vídeo contenido de moda así que como siempre no olvidéis seguirme en mis redes sociales como Instagram o TikTok donde subo contenido de moda diario nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!